Hola, ¿qué tal? Soy Edi Ainar. Estamos en lo más alto del cerro, justamente en el basamento piramidal, pero quiero compartirles esto que estamos viendo. Hoy una postal espectacular. Vean nada más acá los volcanes nevados. Acá está Iztaccíbatu. Acá está Popocatépetl. Y la verdad es que esta es una vista que no todos los días puede disfrutarse. Hoy estamos en diciembre, es el 27 de diciembre, y la verdad es que es un momento espectacular. Disfrútenlo mucho, no tanto como yo que lo estoy viendo directo y en vivo y a todo color. Una maravilla de este fantástico país que es México. Deberían disfrutarlo todos ustedes. Desde acá les dejo mi corazón. Chao.